10. CAMPEONATO MUNDIAL DE COMER ORTIGA Por naturaleza, los humanos somos seres competitivos. De cualquier cosa hacemos una competencia, hasta de las más bizarras y extrañas. Por esta razón, queremos mostrarte este top 10 de los campeonatos del mundo más extraños. Comenzando con el Campeonato Mundial de Comer Ortigas. Este se celebra cada año justo antes del solsticio de verano en la ciudad de Mashwood Dorset. Se basa en comer la mayor cantidad de ortigas que puedan en una hora. La ortiga es una planta con tallos y hojas punzantes, por lo que el trabajo no es nada fácil. Durante el proceso no se permite el uso de analgésicos, los descansos para ir al baño ni las ortigas de casa. Tan solo se puede dar un trago de cerveza para hacer más fácil el tragar la ortiga. Al final, se mide la cantidad que ha comido cada persona a través de los tallos deshojados, ganando aquel con mayor cantidad de ortigas consumidas. El premio final son 100 libras. Un premio algo rácano para toda la incomodidad, ¿no crees? Número 9. Lucha con los dedos de los pies. Las mejores ideas surgen estando con alguna copa de más, ¿a que sí? En 1974 se encontraba un grupo de amigos en un bar de Whedon Starfordshire, lamentando que el Reino Unido no tenía campeones mundiales en ningún deporte. Por lo que pensaron, ¿y si creemos un nuevo deporte y nos aseguramos de que una persona del Reino Unido se lleve la copa? Así fue como nace la lucha libre con los dedos de los pies. En un principio puede parecer un tanto extraño, porque lo es, pero sorprendentemente ha tenido mucha popularidad, hasta llegar al punto de que sus aficionados pidieran que fuera integrado en los Juegos Olímpicos. Número 8. Campeonato Mundial de Narices. Una nariz enorme es razón de inseguridades y complejos en muchas personas, pero seguramente en los participantes del Campeonato Mundial de Nariz es todo un orgullo. Al lugar del evento, irán muchas narices grandes a intentar participar, pero tras las mediciones pertinentes, solo algunos pocos lograrán disputar el premio final. Esto debido a que los requisitos para participar son bastante exigentes. Las narices deben tener al menos 4 centímetros de ancho y 6 de largo, 5 si eres mujer. Los participantes que no cuentan con los requisitos exigidos llevan a cabo cualquier clase de trucos para expandir sus fosas nasales, como inhalar tabaco o beber mucha cerveza. Según ellos, eso le suma algunos milímetros a su protuberante nariz. Número 7. Campeonato Mundial de Sillas Musicales. ¿Eras fanático de las sillas musicales cuando eras pequeño? Pues seguro querrás participar en este campeonato. Solo debes tener más de 18 años, no ser agresivo y moverte hasta que la música se detenga. Aunque puede parecer un evento de puras risas y diversión, la gente se lo puede tomar de forma muy competitiva, llegando a tener acaloradas discusiones, por lo que se dispone de un árbitro que evalúa los movimientos de cada participante. La competencia se divide en 4 series. Los sobrevivientes de cada una van pasando a la siguiente ronda hasta llegar a los mejores 10. Estos reciben una silla plegable acolchonada para seguir jugando. Al final, el vencedor absoluto se puede llevar la silla a su casa más el premio de 10 mil dólares. Número 6. Carreras con camas. La primera vez que se realizó este evento fue en Naresbruck, North Wilkshire en el año 1966, cuando cuatro grupos se dispusieron a recorrer 2.5 millas a través de la ciudad y el río Nid. Desde entonces se realiza cada año y cada vez con más popularidad, hasta el punto de haber rebasado fronteras, ya que actualmente se lleva a cabo en Estados Unidos, Alemania y Nueva Zelanda. Pero sin duda alguna, la más famosa sigue siendo en Naresbruck. Cada año, el evento está conformado por 90 equipos y un pasajero, dando como resultado alrededor de 630 personas participando en la competencia. Además del deseo por ganar el campeonato, para las personas es importante resaltar entre la multitud, por lo que se puede ver a los participantes desfilando con sus camas adornadas y decoradas para la ocasión, además de bandas musicales y grupos de baile. Número 5. Campeonato del mundo de bañeras. Muy parecido al campeonato anterior, pero en lugar de camas se usan bañeras. Esta carrera comenzó en Anaimo, Colombia británica, y fue concebida con el fin de dar a conocer la ciudad, y hasta el momento ha logrado su cometido. Todo comenzó en 1967. El alcalde de ese entonces, Frank Ney, fue de los primeros y el más grande partidario de esta carrera hasta el día de su muerte. Era tradición verlo vestido de pirata mientras recorrían la ciudad y comunidades circundantes en una bañera. Este evento se lleva a cabo todos los años en el último fin de semana de julio, y con el paso de los años, otras ciudades del mundo han comenzado a tener su propia carrera de bañeras. Número 4. Campeonato mundial de tabaco. Muy pocas veces a las personas que inhalan sustancias por la nariz se les llama campeones, a menos que se trate del campeonato mundial de tabaco. Hace más de 18 años que comenzó esta competición, donde las fosas nasales más experimentadas en el arte de aspirar tabaco se disputan por el premio mayor. El objetivo del concurso es inhalar hasta 5 gramos de tabaco por su nariz en un minuto o menos. El ganador será aquel que consuma más y tenga la mesa de trabajo más limpia. Aunque pueda parecer extraño, en 2012, más de 300 personas entre hombres y mujeres de Nueva Zelanda, Estados Unidos, Alemania y Suiza hicieron presencia en Füttinghausen, la cuna del tabaco en polvo de Alemania con el fin de participar en este campeonato. Número 3. Juego del escondite. Otro juego muy popular en la niñez que ha sido transformado en una competencia para adultos. Se trata del campeonato mundial del escondite que tuvo lugar por primera vez en Bérgamo en el 2010. Actualmente ha cambiado de locación, siendo celebrado cada año en el pueblo de Cozzolo, un pueblo italiano abandonado muy cerca de los Alpes que ha sido dotado de unas instalaciones asombrosas para que se pueda desarrollar esta curiosa competición. Aunque puede parecer muy sencilla, como en toda competición que se aprecie, sus participantes se lo toman en serio, por lo que es bastante complicado ser nombrado como el ganador mundial de las escondidas. Número 2. Campeonato del mundo de silbidos. Desde hace más de 40 años, anualmente personas de todo el mundo se reúnen para participar en el campeonato mundial de silbidos. Durante este evento, talentosos silbadores y conocedores de la anatomía bucal se disputan el título de el mejor silbador del mundo. Todo empezó en el año 1973, cuando en un festival de folk uno de los participantes solicitó interpretar su pieza musical silbando. El éxito de esta interpretación abrió el interés en este espectáculo, por lo que unos años más tarde se creó el Festival Internacional de Silbidos. Número 1. Lanzamiento de teléfonos móviles. Aunque suene difícil de creer, el lanzamiento de teléfonos celulares es un deporte nacional en Finlandia. Ahora que los teléfonos inteligentes han desplazado a los móviles plegables y a los viejos celulares toscos como ladrillos, a los finlandeses no se les ha ocurrido otra cosa mejor que competir a ver quién lanza un viejo móvil más lejos. El concurso se lleva a cabo gracias a teléfonos donados, ya que a los participantes no se les permite usar los propios. Eso sí, en el sitio web del concurso se les anima a escoger aquel móvil que se adapte mejor a la forma de su mano. De esta manera, al poder agarrarlo mejor, podrás lanzarlo mucho más lejos y quién sabe. Incluso puede que acabe siendo el próximo campeón mundial de lanzamiento de móviles.